La Devastación Bien, listo. ¿Qué opinas? Oh, son hermosas. Gracias, Al. Correré, no volaré para enseñárselos a los demás. Verás, Junior, estar en el control de nuestras emociones y de tu yo interior es una de las cualidades necesarias para convertirse en un gran guerrero. Sostengo tu mentón, sin un murmullo, no caigas en mi plan. Si te mueves o te ríes mucho, una bofetada recibirás. Oh, me gustan las cositas que tienes en tus oídos, Patricia. Fascinante. Es nobilis, es pisula o blongus. Estaría mejor en mi colección. En serio, Patricia, no sé por qué te pones crustáceos en las orejas. Técnicamente no son moluscos. Es lo que acabo de decir. Incorrecto, Gilbert. Dijiste crustáceos. ¿Qué? ¡No es posible! Confundí moluscos con crustáceos. ¡Yo! Oh, no. Gilbert rara vez se equivoca, pero cuando lo hace... Es una catástrofe. La última vez estuvo enfermo por toda una semana. Cru... cru... ¡Crustáceos! 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 ¿Te reíste, Miguel? Oh, no. Una vez más, señor Moritz. Eso tendrá que esperar, Miguel. La pandilla de la selva... ¡Arrascate! ¡Crustáceos! Gilbert. Oh, sí, claro. ¡Buena misión! ¡Buenas misión! ¡Buenas misión! Hola, amigos. ¿Qué nos trae por aquí? Hola, amigos. ¿Qué nos trae por aquí? ¿Quién quiere empezar? No todos a la vez. Los elefantes invadieron nuestro territorio. Casi somos pisoteados todos los días. Es cierto, pero no es nuestra culpa. Tuvimos que movernos por la inundación. Es culpa de los castores. Si ellos hubiesen mantenido su represa. No podemos hacer nada. Tratamos de mantenerla, pero los árboles no están. No es nuestra culpa. Los árboles están desapareciendo. Es su culpa, castores. Claro que es su culpa. Entonces, el problema es que los árboles están desapareciendo. Bien, otro misterio para resolver para la pandilla de la selva. Mientras, los castores podrían talar algunos árboles lejanos y los elefantes podrían ayudarlos a traer para reconstruir las represas. Oh, bueno. Supongo que sí, claro. Bien, amigos. ¡Andando! ¡Custáceos! ¿Y bien, Gilbert? Andas muy callado. ¿Alguna idea? Tal vez sean... hormigas rojas. Termitas. Las termitas tal vez están detrás de todo. Vamos, Gilbert. Eres el cerebro aquí. Descubrirás exactamente a dónde han ido esas termitas, ¿cierto? ¡Oh, miren! Amigas termitas dejaron pequeñas marcas. ¡Bravo, Miguel! Bien andando, amigos. Los comedores de árboles se han ido por aquí. ¿Quién se atreve a molestar a mi amo Vladimir el Grande? ¡Nosotros! La pandilla de la selva. ¿Tiene alguna cita con su señoría? No hace falta. Dígale que es Maurice. ¿No tiene cita? ¡Largo, Shu! Nadie molesta a Vladimir el Grande así. Bien. Espera, Maurice. Tengo una idea. ¡Oh, qué lástima! Creímos que tu maestro se habría sentido halagado de tener a la pandilla de la selva y al gran guerrero tigre arrodillados a sus pies. ¡Oh, supongo que seguiremos nuestro camino! Sí, vinimos a arrodillarnos ante su majestad. Anúncianos. Por favor, sígame. Está un poco oscuro aquí, ¿no crees? Mi amo no puede soportar la luz. Él solo se levanta cuando se oculta el sol. Se despertará pronto. Mi amo es duerme durante el día, despierta en la noche. ¿Es un gato? ¿No es una zarigüeya? ¡Sí, eso es! Es pilocuscus maculatus, también llamada zarigüeya común. ¡Oh, era obvio! Buenas noches para mí. Tan apuesto como siempre. Entonces, jóvenes, ¿qué luz trae esta noche a los dominios de Vladimir el Grande? Digamos que hay un pequeño problema con tus termitas. Han estado devorando todos los alrededores y deben detenerse. Las termitas están construyendo estatuas de Vladimir. Están trabajando por su gloria. Contemplen su actual obra maestra en progreso. ¿No es espléndida? ¿Un melón? Porque pequeño amiguito tiene cabeza grande. No, es uno de los pulgares de Vladimir. Ese es solo el principio, pero para cuando esté terminado será grandioso. Será... ¡Bladimiresco! Pero las termitas tendrán que destruir todo el bosque para hacer una estatua de ese tamaño. Sí, y el problema es... Que hay otros animales viviendo en el bosque. ¿Qué hay de ellos? ¿Y a quién le importa? Pues no lo vamos a permitir, pequeño megalomaníaco. Tontos. ¿Cómo se atreven a desafiar a Vladimir el Inmenso? Deberían saber que tengo a la termita reina bajo mi control. Gracias a ella, mi poder es ilimitado. ¡Rodéenlos! No nos asustas, Vladimir. Señor Morris, ¿Miguel puede hacer paga al pequeño amiguito malvado? Estaba a punto de sugerírtelo. ¡Excaven! ¿Por ahí? ¡Deténganlos! ¡Bloqueen esa salida! ¡Y esa! ¡Llévenlos hacia atrás! ¡Debemos salvar a la reina! ¡Patricia, por aquí! ¡Ya acabó, Vlad! Si las termitas no pueden ver a su reina, no pueden obedecerte. ¡Ríndete! ¡Qué infamia! ¡El gran Vladimir ha caído! De hecho, si hubiera estado en mejor forma, les habría dicho que las termitas esencialmente se comunican a través de señales químicas, pero monas. La reina puede darles a sus obreras órdenes sin verlas, así que Vladimir debió pedirles que derribaran la roca que está ahí arriba. Así el gran bloque de obsidiana hubiera caído justo aquí. El impacto habría roto la superficie donde estamos parados y todos habríamos caído y terminado en el subsuelo, el cual tiene que ser volcánico debido a la presencia de obsidiana. ¡Hagan caer la roca! ¡Sí! ¿Vieron eso? ¿Quién tenía razón? ¡Otra vez estoy a máxima capacidad! ¡Buen trabajo, Gilbert! ¡Gracias a ti! ¡Seremos barbacoa! ¡No seas aguafiestas, Maurice! Ahora que recuperé mis capacidades intelectuales, nada puede detenernos. ¿Ni siquiera eso? ¡Cubran ese hoyo! ¡No debes temer! ¡Vamos! ¡Es fácil! Atraemos a Vladimir al borde del hoyo y usamos la pecera de Junior y los aretes de Patricia para reflejar la luz de la lava hacia sus ojos. Eso debería desestabilizarlo un momento y... ¡Fácil, fácil! ¡Eso no es fácil! ¡Miguel no resistirá mucho tiempo así! ¡Gran guerrero tigre! Pensamos que habíamos encontrado un adversario a nuestro nivel. ¡Esto Vladimir es tan ridículo como su trampa! ¡Escava aquí! ¡Construye! ¡Ya! ¡Habla, habla! ¡Habla! ¿Quién se atreve a burlarse del gran Vladimir? ¡Junior, ahora! ¡Ahora! ¡Bien hecho, hijo! ¿Es usted libre, Su Majestad? Creo que es mejor que nos vayamos, Igor. Excelencia, ¿está pensando en irse ahora? Hay unas cosas que deba hacer antes. Tendremos que esperar algunos años hasta que el bosque crezca como estaba antes. Oh, bueno, podemos esperar. Encontramos una forma de reparar nuestra represa. De todos modos, muchas gracias. Muy bien, intentémoslo. ¡Oh, mira lo que encontré, Bob! ¿Qué crees que sea esto? Oh, no tengo la menor idea. Es un misterio. Tal vez podría ser un mo... Un molus... Un crustáceo, Al. No, Gilbert, es un molusco como los caracoles, las almejas... ¡Imposible! Esa caracola que tienes ahí solo vive en agua salada. Y aunque este estanque esté lleno de agua dulce, la única razón por la que encontrarás eso ahí es debido al caparazón del molusco que fue ocupado por otro animal. Un crustáceo... ¡Ah! Como el cangrejo ermitaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!